¡Madre mía, qué calentito que vienes hoy! ¿Cómo estás? A las 10 de la mañana empieza el trabajo de Mar con sus cerca de 60 alumnos. Los cuidados de esta enfermera se centran a primera hora en un pequeño grupo con problemas de movilidad y otras enfermedades añadidas. Niños que acumulan mucha cantidad de secreciones y hacen infecciones respiratorias recurrentes, entonces hacemos la trevia respiratoria como hemos visto. Niños con crisis epiléptica que convulsionan a diario y que hay que poner la medicación, el estésolida en caso de crisis. Niños con estreñimiento y eso es lo más visible, la labor más visible de la enfermería. Luego hay una labor sociosanitaria menos visible que es casi tan importante como la otra. Ese apoyo emocional a los padres, ese darle respuesta. Pedro, ¿quieres que hagamos un poquito de fisiorrespi? Mira las tarjetas, Pedro. Mira las tarjetas. Muy bien. Has mirado el sí. Buscando solución para los niños con problemas respiratorios, esta enfermera inició en el 2014, junto con la fisioterapeuta del centro, una terapia respiratoria. Son diferentes técnicas respiratorias, lo que pasa es que con ellos en concreto usamos un par de técnicas. Y lo que se hace es crear flujos aéreos para... En realidad, al final, son técnicas de desobstrucción bronquial, que es lo que buscamos, ¿no? Es sacar el moco. Hay que subir de los bronquios hacia la tráquea y de la tráquea hacia la laringe. Y una vez están a la laringe, estimulando el reflejo de oxígeno, con el aspirador podemos sacar esos mocos. Y es cuando hemos observado que se reducen el número de bronquios. La terapia pionera en la provincia ha conseguido reducir las infecciones y los ingresos continuados de estos niños. Yeray padece hemofilia y cada semana necesita su medicación. Ya está, campeón, preparados, listos, ya. Se acabó. Muy bien. Esto está genial. Ahora es una picadura de mosquito. Y el pobre antes lo pasaba fatal. Un reservorio subcutáneo, los cuidados de la enfermera, han acabado con las visitas al hospital y los continuos pinchazos. Todo el día la necesidad, si hay que dar un par de puntos, porque todos se caen, a todos les pasan cosas, un susto de un atragantamiento en una comida... Es que es para todo. Es para todo. Si yo para mí es de las personas más importantes, además ya te lo he dicho antes, el fisio y la enfermera. Para mí es lo más importante de aquí del colegio. Los niños con problemas conductuales, solo el hecho de tener que ir al centro de salud para alguna técnica en concreto, a ellos ya es un medio diferente, les crea ansiedad, pueden coger rabietas, pueden autolesionarse. Finalizados los tratamientos, Mar alimenta a otra de las pequeñas y prepara la medicación que el 70% de los alumnos reciben en la comida. Es la parte más visible del trabajo de esta profesional, la que no se ve es la labor psicosocial, la de atender y dar respuesta a los padres, acelerar citas urgentes con la enfermera gestora o consultar a los especialistas. Motivación y sensibilidad para mitigar el sufrimiento de estos niños y de sus familias que para esta enfermera han de tener las profesionales que ocupan un lugar en un centro como este. Están dando alimentación por sondas gástricas, están atendiendo crisis epilépticas y evidentemente cuando hay una crisis epiléptica yo cojo mi monitor y valoro concentración de oxígeno con el pulsiosímetro, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca. Ese tipo de valoración no lo hace un personal que no es sanitario. Es que ya hay cosas en las que no caben en la cabeza. Estamos en un colegio de educación especial donde hay mucha carga asistencial y mucho problema de salud y eso lo tiene que abordar un personal sanitario. Es imprescindible. Y además es que está legislado. Por lo tanto lo que tienen que hacer los políticos es cumplir la legislación. El Consejo ha anunciado la creación de nuevas plazas de enfermería para centros de educación especial dando respuesta a las reivindicaciones del CECOBA que también pide que este servicio se extienda al resto de colegios.